Walmart reveló sus intenciones de unirse a Microsoft en la oferta por los activos estadounidenses de TikTok. El anuncio tuvo lugar apenas horas después de que el director ejecutivo de la red social, Kevin Mayer, comunicara su renuncia a la plataforma. Walmart acompañó su anuncio con loas a las capacidades de publicidad y comercio electrónico de TikTok, la venta de las operaciones de la aplicación de videos cortos en el país, responde a las críticas de la administración del presidente de los Estados Unidos, que la califican como un riesgo potencial para la seguridad nacional. Confiamos en que una asociación entre Walmart y Microsoft cumpliría con las expectativas de los usuarios de TikTok de Estados Unidos y al mismo tiempo satisfaría las preocupaciones de los reguladores del gobierno de Estados Unidos, expresó Walmart en un comunicado. El fundador y director ejecutivo de ByteDance, Zhang Yimin, manifestó en días recientes que la compañía se estaba moviendo rápidamente para encontrar soluciones a los problemas que enfrenta a nivel mundial, particularmente en los Estados Unidos. ByteDance, empresa matriz de la aplicación, ha estado en conversaciones para vender las operaciones de TikTok en América del Norte, Australia y Nueva Zelanda a compañías como Microsoft y Oracle, aunque no ha dado declaraciones oficiales sobre la alianza Walmart-Microsoft. Redacción y narración de Soyla Rincón. Si te ha gustado este video no olvides compartir, darle like y suscribirte a nuestro canal HormigaTV.